Bueno, yo quiero unir a las tribus en armonía, pero ¿ya viste cuántos cortesanos tengo que atender primero? Tal vez otro día. Tus aposentos son enormes. Casi puedes ver a la gente que hay debajo de la meseta. ¿No te parece bien? Pues, ¿te cuento un secreto? A mí tampoco. Pero hay que ser pacientes. Los cambios no se verán en un día. ¿Y crees que se producirán con gente viviendo en palacios? Con el tiempo. Siempre que gente como tú me ayude a llevarlos a cabo. Tu política parece muy complicada. ¿Los Oseram son amigos y enemigos a la vez? No podría haber liberado Meridian sin la ayuda de Erza y sus saqueadores Oseram. Muchos se han asentado aquí. Pero los ediles de los clanes Oseram de la Conquista tienen envidia de su éxito. Al igual que muchos nobles, Karja. Es una situación delicada. Sobre todo considerando que mi padre atacó a los Oseram durante años. Erza me ayuda a mantener la paz y asegurar un futuro basado en el beneficio mutuo. Pero otros, como Derbal, nunca lo aceptarán. Ok. Las historias están muy buenas. Las karkas son valiosas. ¿Qué puedes contarme de los karkas sombríos? ¿Qué tienen ellos que ver con Erza? Son lo que queda del régimen de mi padre. Se han instalado en la fortaleza de Ocaso al oeste. Al igual que él, solo les importa la dominación y apelan al poder del sol con derramamientos de sangre en su nombre. Cuando Erza me ayudó a arrebatarles la ciudad, fueron los chivos expiatorios perfectos. Derbal lo sabía y... lo planeó bien. Muy bien. Eso fue todo, creo. Tenemos poco tiempo. Tengo que irme. Lo sé. Bueno, dicen que los reyes nunca deben suplicar. Pero por favor, ayúdame a buscar a Erza. ¿Quién dice eso? Pues, Marad, si te quedas con alguna duda, pregúntale a él o a Erend. Hacia la tierra. Y al riesgo inquilinado. Espérame, ¿había algo aquí? ¿Por qué no lo tomo? ¿Cómo que es? ¿Veis? Ah, es que estaba apuntando a lo que he buscado. ¿Ah? Era el libro, no la... el símbolo. Bueno, aquí no puedo traer a mi... ...carro volador. Volador. No hay rayos. Porque hubo mucha vuelta. O sea, usted debe caminar. ¿Dónde está ese punto? Sí, estamos que bajar de aquí. ¿Cómo que el tiempo va a poder? Bien. ¿Qué sé? Los montones no pueden llegar a... ...las ubicaciones acabadas. Vamos a ver si es esto. Avión, el Río Sol. El Río Sol. El Río Sol. Ah, hay mucho que leer. Ya era tiempo. Te era chida, pero... ...no sé si... Les llamaría la atención al leer todas estas programas Una lectura y de seguro Ah, será una buena lectura de De lo que pasa aquí con el red Una vez conocí a una maquinada Noa, le faltaban unos cuantos Tal vez se lo pueda hacer cuando No esté tomando el día Pero wow, no ha tenido Mucho tiempo de jugar Tengo varios juegos ahí que no he jugado Y que es muy bueno, tal Fantasy Que es la nena Plus Lo pude comprar Y no tenía ella, pude traer La Plus y volverlos a jugar Aunque si no tienes Plus, pues ahí se quedan Tienen su conexión, así que Mucho más voy a jugar un cartón Un capítulo, en el día Una media hora Hasta no salgo ya Ya se ya guardé ahí Ya se me apunta mal derecho A ver si lo voy a agarrarse Fue cuando agarré uno de los dinosaurios Grandotes Pollo largo Esa rama, pero también esa rama La luz la que me falta Esa luz me va a perder bien Ahí ya pasé el punto observatorio Que está ahí arriba Vamos a ver ¿Puedes ver esto? ¿Cómo llegué ahí arriba? Espérame Ok, no sale la pregunta aquí Ok, no sale la pregunta Me confundió en el mapa Me confundió en el mapa Ok, no son tan... Pero tengo que llegar ahí arriba Algo 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 Voy a subir Es mejor que no me mire Algo Algo Definitivamente está aquí o no Algo Luego lo prepararé Ok, si esa cosa está arriba Como lo creo Por qué son tan lejos Ok Si esa cosa está arriba Eh, creo que no puede saltar Está muy alto o temerla Nos metimos en esto de lleno. Por ahí una de las esquí de la derecha. ¡Suscríbete! Si el punto está arriba, no veo la forma de escogerlo. Creo que se van a necesitar tiempo para descubrir de ahí. Creo que habría algo, pero no había nada. Había algo arriba. Y aquí al lado. Pero es como para bajar. Se debería haber algo para subir. Hay que tomárselo con calma. Ah, ok. Se me ha cerrado en las rocas. Ni se nota casi, eh. No puedo relajarme. 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 Día 9 del tour a poca desmadre. Estaba a punto de ponerme a beber cuando Wyatt me llamó. Llegué tan pronto como pude. Pero ya habías entrado en coma. Así, sin más. Hacer botón de observar. Hacer botón de observar. Bloque nada más. Era todo. Bueno. Por ejemplo. A esta esquina todos los puntos, O robas todos los saboterios, para que me van a seguir. Hay otros puntos como estos que es complicado para llegar. Y para bajar. Pues, bueno. Ahora. No sé dónde saca tantas olas, pero va a ser mágica. Está haciendo buena tormenta. De repente llueve. Oye, esa parte está muy lejos. No puedo teletransportarnos. Ahí no me puedo teletransportar. Bueno, a un punto más cercano sí. Tengo muchas nuevas partes. Están muy lejos. Me alegro de haberlo. Bueno, es muy sencillo. Para teletransportarnos es que no... Oh, perdón. Ya se ha atalchado. Está peleando ahí. No voy a acercar. Espérate. No voy a acercar. Me alegro de cambiar buenas cosas. Pero no tengo tiempo para que acercarse. No voy a acercarse. No voy a acercarse. y ¿Muerte de animales? Ah, creo que sí, sí, algo. Jajaja. Uff. No tuve tiempo para cogerlo. Oye, caí con mucho un lagarto gigante. Este está alzado. Sería fácil antes si no me estuvieran buscando. Esto me va a hacer reparar. Las bolsas tienen más equipamiento. Este se me va a servir, creo. Este punto es nuevo. A ver si me tengo, si lo agarro más rápido. De salud. Ya está bien, ya no puedo agarrar todas las opciones. Ah, ya lo llevo, ya lo llevo. Mata. Zona corrompida. Nivel 32. Y esta es como una misión nueva que me salió acá. Se activa a disponer por nivel 32. ¿Ahora fue 20? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hay un punto de guardado. Vamos a armar dos gigantes. Aquí ves que no, espero ahí. Ahi no, ¿cierto? Vuelvan a lo suyo. Hice mucho que tengo que bajar aquí Para alzar, tengo que bajar Vamos a llegar Debería estar en el mercado Hay un inventor, hay algo para usar aquí Eh, no Los que están haciendo que matar Ah, está aquí adentro Uy, voy tan rápido hasta aquí Encontrar a la gente de Marath Y como la encuentro Vamos a... Si solo les enseñamos una cosa a los Karnia Debería ser a conservar su empleo Vendedores, ya pasa todo Vendedores, ya todo por vendidos Ahí ya No todo, pero vendidos Cuanto más tiempo pasemos aquí Más nos acostumbraremos al lugar ¿Por qué estáis tan lejos? De hecho no está tanto ¿A qué rayos sí? Ok, vamos a... Tendré que hacer esto O tendré que bajarme del caballito Lo siento Pero es mucho viaje Espérame Me marca aquí ¿Todo tengo que hacer algo? Eh... Encuentrar a la gente de Marath Creo que... Creo que todavía hay algo que hay que hacer Ah, ok... Oh, bien... Oh, bien... Vaya... Alguien se fue de aquí hace poco E iba con prisa Sí, amor... El sonido de un martillo sobre la acera Oh... No lo vi... Debe ser el contacto de Marath Lo descubrirían los hombres de Derval Tal vez haya encontrado algo Mira esto Creo que dibujó un mapa con su sangre Cierto Son de esos mapas que conviene seguir Esto debe ser escrutinado Marcó un punto en el norte Podría ser donde está Derval Mis hombres esperan afuera de la ciudad Iré por ellos y nos veremos allá Qué hombre tan amable Que haya dejado una pista Y a dónde voy Estamos listos ¿Alguien de 3 centímetros? Hay eso ¿Alguien de 3 centímetros? Está hasta acá Si ¿Alguien de 3 centímetros? No 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 debemos al mas cercano me podria dar esta poli 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es demasiado rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se queden quietos! ¡Sigan confundiéndolos! ¡Sigan confundiéndolos! ¡Aaah! Ya le voy a poner pausa. Bueno, cámara letra. Wow, tan largo. Tiene nivel 15 y yo soy 20 y morí. Ah, ¿está bien malo? Ok, el ataque todo para sacar, que no se puede. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos tenemos templando! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Eso fue por la espalda Supuestamente me había puesto unos arcos con más potencia pero creo que ahora estoy armando Que son muchos ánimos No 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 ¡No me das miedo! 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 ¡Suscríbete! 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 Eso me afecta a novedad, pero... Me vio. Aquí vamos. Usted es normal, ¿sabes? 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 De acuerdo. ¡Suscríbete! ¡Adelante! ¡No! 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 ¡No acaban las tiras! ¡No! 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 Elsa debe estar ahí. ¡Tenemos que pasar! ¡No! 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 No, no, no. Sí, misión tan, tan pesada. Seguro que los usan para protegerse de ese desagradable sonido. Ay, me vas a refugiar todo esto. Ah, era un cañón. Esta es la más grande, sí. Bueno, tengo que jugar para que no me mataran. Ahí tenemos. Son unas horregeras para el ruido. ¿Por qué no puedo ir? ¡Suscríbete al canal! ¡Elsa! Creo que ya me pasé, creo que llevo una hora. Derval me envió un mensaje. Dijo que quería discutir un trato. No te dije nada porque sabía que era una trampa. No quería que te hicieran daño, pero no esperaba que la trampa fuera tan buena. Pensé que podría acabar con él. Escucha, Derval planea algo grande en Meridian. Dijo que obligaría a Abad a ver cómo el humo oscurecía a su amado sol. Tu rey te necesita. Se acabaron las tonterías. Es hora de que madures de una vez. Eso haré. Lo prometo. Más te vale, hermanito. Elsa. No, no. Por favor. No te decepcionaré. Lo prometo. Erend, lo siento mucho. Hay que encontrar a Derval. Pero Meridian es muy grande. Tal vez podamos entrar a la búsqueda. Revisaré sus cosas. Em... investigar. investigar. Voy a investigar en otro momento porque el video ya se hizo bastante largo. Así que nos vemos en otro momento. Hasta la próxima. ¡Gracias!